El 9, 10 y 11 de este mes se presenta aquí en San Juan en el Teatro del Bicentenario la obra Drácula, La Despedida, este gran espectáculo nacional que vuelve a San Juan y estamos en contacto con Ángel Mahler, que es uno de los escritores, de los autores de la música y todo lo demás de esta exitosa obra teatral que viene a San Juan. Por eso ya lo saludamos, le damos la bienvenida a Ángel. ¿Cómo está? Buenos días. Y bueno, todo el éxito, hablar de éxito con ustedes, Ángel, está ya garantizado. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Mirá, estamos muy felices de ir al Teatro del Bicentenario y la verdad que este año, este Drácula, esta nueva versión de Drácula, porque debo llamarla nueva, por más que se ha estrenado hace 30 años, nos ha dado una sorpresa increíble, porque honestamente la despedida era el 10 de abril de este año pasado. O sea, las funciones hasta el 10 eran solamente Luna Park y nada más. Pero lo que pasa es que fue tal la locura de la gente, tal el pedido de que, bueno, empezó una gira nacional increíble y realmente una satisfacción muy grande. Mirá, como autor de la música estoy muy feliz con lo que pasa, porque la gente canta toda la obra entera. Claro. Qué lindo, qué lindo. Y qué lindo, Ángel, que puedan trasladarlo al interior, a las provincias, como en este caso de San Juan. Sí, bueno, la verdad que es una empresa muy difícil, porque son dos camiones que van con escenografías, vestuarios. Hoy día, bueno, ya sabemos todas las dificultades que suceden en nuestro país solamente para trasladarse. Pero bueno, gracias a Dios nos hemos arreglado hasta ahora para poder visitar desde Jujuy. La verdad no sé el lugar más al sur que vamos a ir, pero yo creo que vamos a llegar a Comodoro, Rivadavia. Ya fuimos a Ushuaia, incluso hemos recorrido todo el país varias veces. Y la obra lo que da es mucha alegría a la gente. Yo creo que la gente lo que va a buscar es eso. Pues es una gran historia de amor, es una historia basada en el Conde Drácula, pero nosotros le hemos puesto ese valor agregado que tiene que ver con la historia de amor. Entonces este Drácula que duda en matar, porque si muerde, justamente condena a su amada a hacer lo mismo que él, le ha puesto una cuota de romanticismo que nunca se había visto ni en las películas, ni solamente en 1993, o sea, dos años después de nuestro musical. Francis Ford Coppola hizo una versión con Keanu Reeves, Winona Ryder, Warren Taylor Hopkins. Fue muy linda, muy buena versión, pero recién ahí aparece un costado romántico. Hasta ese momento nunca. Bueno, pero ahí seguramente radica también en toda esa impronta que le dieron ustedes a este éxito tremendo de 30 años de vigencia, nada más y nada menos. No, bueno, te vuelvo a decir, es tremendo la cantidad de gente que lo ve, no sé, 10 veces. Te encontrás con gente que es muy fanática y que adora el musical porque justamente creo que es eso, le da la alegría de una historia que está muy bien contada. La historia que empezó con, obviamente, con Bram Stoker, que es el escritor original en 1897, es de un irlandés que ya tuvo éxito en ese momento, pero que después no se debe haber imaginado que esto iba a terminar en un musical de tamaño, de este tamaño. Y además con orquesta en vivo, que eso es muy importante también, con la camerata, con la dirección de mi hijo, Damián Mahler, y con todo un equipo de gente, más de 30 músicos, y va a ser una cosa increíble. Va a ser una de las mejores versiones que se puedan ver de este musical. Y en un escenario que ya conocen, Ángel. Sí, 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 ahí, los técnicos ya están trabajando, sí, sí. Claro, claro. Trabajando desde ayer. El teatro del Bicentenario que, bueno, de alguna manera, digo, debe ser un desafío también, lo contabas hace un ratito, salir de la calle Corrientes, salir de Mar del Plata, los escenarios tradicionales y trasladarse a provincias, pero, digo, un escenario que está acorde también a este tipo de espectáculos, el del teatro del Bicentenario. Sí, sí, bueno, eso es un lujo que tienen ustedes, los sanjuaninos, y nosotros, los argentinos. Claro. Tenemos un teatro de esta magnitud y con esta programación tan variada y tan interesante, porque, a ver, a veces lo popular no es sinónimo de barato o de malo, al contrario. Y, bueno, se puede ver una ópera de Puccini, pero también se puede ver un musical como Drácula, que tiene el mismo nivel de complejidad a nivel musical y a nivel de realización. O sea, y después pueden ir a artistas populares, o sea, es un teatro para disfrutar y me parece que está muy bien como está programado. Así que, desde ese punto de vista, también es un orgullo para nosotros que Drácula esté en San Juan. Claro, porque entiendo más de algo así como 50 actores allí involucrados, ¿no? Claro, de más de 30 músicos. Imagináte lo que es todo ese movimiento. Pero bueno, Drácula ha estado en otras oportunidades llevado de la mano de... Sí, de Protea. Sí, de las chicas de Protea. Exactamente, en 2016 estuvieron por acá. Sí, sí, que nos han tratado siempre tan bien y, bueno, y esas empanadas hechas con tanto amor y tanto cariño que siempre es un placer volver. Es que es muy lindo ser profeta en tu tierra, ¿sabés? La verdad. Es maravilloso, ¿no? Uno busca siempre trascender, pero bueno, trascender en tu lugar de origen, sabiendo... porque la gente sabe el esfuerzo que es hacer este tipo de cosas. Una quijotada absoluta, pero bueno, nos ha salido bien. Bueno, entiendo que estaban programadas tres funciones, pero se agregaba una más, Ángel. Sí, 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 se ha agregado una más y eso tiene que ver con lo que te contaba antes. No solamente con las ganas de la gente de ver el musical, sino con el fanatismo y con lo que visualmente produce este musical, ¿no? El despliegue de luz, sonido, vestuarios, escenografías, muy buenas coreografías, muy buenos cantantes, muy buenos números de producción y esa historia de amor que es medio tenebrosa, pero que se va buscando la luz hacia el final y que eso produce ese cariño tan grande que termina en ese desenlace, ¿no? Un desenlace esperado y la gente lo quiere volver a disfrutar. Bueno, Ángel, y con una particularidad también, ¿no? Que muchos de los actores originales están ahí en la actualidad, ¿no? Sí, sí, en vivo. Bueno, Juan Rodó y Cecilia Milón, entre otros, han debutado con Drácula cuando ellos tenían, bueno, imagínate, hace más de 30 años, 24, 21 años, y todos éramos más jóvenes en ese momento, pero ahora somos más sabios, ahora somos más sabios y hemos aprendido mucho, así que es un placer muy grande para ellos también, imagínate lo que es, es un reconocimiento a la vida, porque no es que uno siguió siempre haciendo lo mismo, sino que uno sigue disfrutando del éxito como, no sé, como Fran Sinatra disfrutó de cantar New York, como Liza Minelli con Cabaret y como tantos. Son hitos en nuestra vida, y Drácula lo es, tanto para Cibrián, para mí, para Cecilia Milón, para Rodó, Luis Blanco, un montón de gente que forma parte de este maravilloso equipo, que, mirá, te digo que como equipo yo lo considero la selección nacional del musical. Es un año futbolero este, por eso. Sí, sí, es verdad, de Mundial, sí. Por eso, por el Mundial, entonces le he puesto ese título y estoy muy orgulloso de ese equipo. Sí, sí, totalmente. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas lo dicen los números, lo dice la convocatoria, lo dice el interés de la gente, lo dice esa demanda de decir, bueno, quiero más, poneme otro espectáculo más, poneme una presentación más, ¿no? Están los mejores, está la selección ahí, ¿no? Ángel, muchísimas gracias por la apertura, me encantó esa apertura, que generalmente no la tenemos, lamentablemente, en las provincias muchas veces con algunos otros artistas. Sabemos de lo ocupados que están, del poco tiempo, de la premura, por todo esto, sin embargo, te has hecho un lugarcito para dedicarle este tiempito a la gente de San Juan, ¿eh? No, por supuesto. Te vuelvo a decir que una de las cosas más lindas que me ha pasado en mi vida es que la gente reconozca el trabajo y que esta música esté en la cabeza de la gente. Es una cosa, es un premio increíble. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de nuevo, Ángel, y bueno, ojalá que te reciban los sanjuaninos de la mejor manera, como se merecen que los reciban. Además, es un espectáculo de esta envergadura que tenemos la suerte y el orgullo de poder disfrutar, Ángel, ¿eh? Seguro, seguro. Muchas gracias. Un cariño grande a todos. Un abrazo grande para todo el elenco, ¿eh? Muchas gracias, Ángel. Claro, gracias.